La Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia, o Genofobia, como quieran, en América Latina. Integra es un espacio académico interdisciplinario, transdisciplinario e intersectorial que ha empezado a incorporar a su membresía a representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra tarea es evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia mediante la generación de nuevo conocimiento académico y de otros saberes y el trabajo con organizaciones públicas, sociales y privadas. El objetivo es incidir en políticas públicas, en la legislación y en las relaciones sociales para cerrar las brechas de desigualdad y fomentar una cultura de respeto a la diversidad considerando que el racismo y o la xenofobia provocan diversos grados de discriminación, marginación, exclusión y sufrimiento en la vida de múltiples grupos humanos y personas y obstaculizan así su acceso a la igualdad de oportunidades y al disfrute de los derechos humanos fundamentales. Integra es una de las 51 redes temáticas de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, y está institucionalmente alojada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Nos acompañan esta mañana en el Presidium la doctora Norma Blasque-Graf, directora del CEICH de la UNAM, la doctora Verónica Bunge-Viviers, directora de Redes Temáticas CONACYT, el licenciado Daniel Ponce Vázquez, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRE, y el maestro Miguel Güemes I, del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Nohuchi, que viene en representación del doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. El doctor Manuel Perló se disculpó hace 20 minutos por su ausencia, porque tiene una reunión extraordinaria, pero nos dijo que manda sus saludos muy cordiales y afectuosos, y que pone a disposición el Instituto de Investigaciones Sociales para nuestros quehaceres y eventos. Y la doctora Cristina Bemichén, esperamos que pueda asistir. Agradezco la presencia de todos ustedes en el Presidium, y también quiero decirles que el doctor Francisco Belespliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no ha podido estar entre nosotros, pero nos ha hecho llegar un mensaje que leeré un poco más adelante. Agradezco también la asistencia a este evento, de nuestros invitados e invitadas especiales, entre los cuales se encuentran la licenciada Jacqueline Lejoist Tapia, directora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del DF, el COPRED, el doctor Alberto Olvera, no sé si está por aquí, secretario del Consejo Directivo de Fundar, Sebastián Frías y Astrid Viveros, oficiales de programas de la Fundación Kellogg en México, Alejandra Gámez, especialista en cultura de la oficina de la UNESCO en México, la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que está alojada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora María Elisa Velázquez, presidenta del proyecto de la Ruta del Esclavo de la UNESCO y que es integrante, como nosotros decimos, miembro de Integra, también la licenciada Rocío Rosas, titular de la Dirección de Delegaciones y Concertación Pública del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, Gretchen Cune, espero pronunciarlo bien, directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración, Asociación Civil, el doctor Javier López, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y la doctora Patricia Castañeda, secretaria académica del Centro de Investigaciones del CEICH de la UNAM. Nos acompañan también los y las ponentes de la mesa, diversas caras de nuestros racismos y xenofobias, que forma parte del programa de hoy. No los voy a presentar en este momento porque la doctora María Teresa Sierra, del CIESAS, que también es miembro de nuestra red, va a ser la moderadora y los presentará como debe de ser. También están entre nosotros el doctor Peter Waite, de la Universidad de Manchester, y la doctora Mónica Moreno Figueroa, de la Universidad de Cambridge, quienes vinieron desde la Gran Bretaña para fungir como conferencistas magistrales en el Seminario Nacional 2015 de Integra, que se celebró ayer y anteayer en esta universidad. Muchas gracias a todos y todas ustedes por enriquecer nuestro evento y nuestra red con su participación. Doy también la bienvenida a todos los representantes aquí presentes de los medios masivos de comunicación, convocados a este evento por la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, la Dirección de Difusión del CEICH y la Dirección de Comunicación Social a cargo de la licenciada Valeria Berumen, de el CONAPRED. También agradezco mucho su colaboración. Deseo mencionar en forma muy especial a mis muy queridos integrantes del Consejo Técnico Académico y los coordinadores y coordinadoras de los grupos temáticos de Integra, los doctores y doctoras Bruno Baroné, de la Universidad Veracruzana, Sandra Agustillos Durán, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de Chihuahua, Daniela Gleiser, de la UAM Guajimalpa, Luis Mary Greathouse, de el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Puebla, de la UAM, Eugenia Iturriaga Acevedo, de la Universidad Autónoma de Yucatán, Morna McLeod, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús María Cerna Moreno, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Francisco Vergara Silva, del Instituto de Biología de la UNAM y María Elisa Velázquez, del INADF. Sin el concurso y compromiso y trabajo, también la inteligencia y la capacidad creativa de todos ustedes, nada de esto sería posible. Lo mismo puedo decir de la importancia que ha tenido el trabajo constante e incansable del equipo de la coordinación de la red. La licenciada Juana Esquivel, auxiliar administrativa de Integra, con su enorme experiencia de años en la administración en la UNAM. La maestra Marílis Pérez y la maestra Sol Tiberovsky, mis dos manos derechas en este esfuerzo. Emiliano del Valle, coordinador del portal web Integra y todólogo en los mil detalles logísticos que un esfuerzo como este requiere. Alberto Fernández, Ginette Polanco y Ricardo Mendoza, investigadores y programador del portal web de la red. Agradezco también el apoyo del doctor Rogelio López Torres, secretario técnico del CEICH. De la licenciada Gladys Castillo, jefa del departamento de difusión de nuestro centro. De Víctor Méndez, jefe del departamento de producción audiovisual y multimedia del CEICH. Y también al licenciado, bueno también y fundamentalmente, al licenciado Arturo Reyes, secretario administrativo de nuestro centro y de todo su equipo. Quienes se han comprometido con el apoyo diario a este proyecto, que evidentemente les carga la mano muchas veces por sus ritmos, a veces presionantes. Muchas gracias a todos y claro, todos ellos trabajan bajo la dirección de la doctora Norma Blasquez, a quien agradezco muchísimo. Finalmente, queridos y queridas integrantes aquí presentes, gracias por ser y por estar y sigamos construyendo juntos este hermoso proyecto. Muchas gracias y doy la palabra a la doctora Norma Blasquez. Muchas gracias. 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 decir algo más allá porque aquí está la doctora Verónica Bunge que seguramente va a hablar del tema. Yo quería comentar la importancia que tienen las redes para nuestro Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, en donde existen ya dos redes con este apoyo de CONACYP, pero donde hemos impulsado otras redes que no tienen este apoyo y que han estado generándose por las características propias del centro, en donde nos interesa muchísimo integrar las distintas áreas del conocimiento. Tenemos cinco redes ya trabajando en diferentes temáticas y yo creo que lo importante no es el número sino el número de los campos y los temas que se conjuntan, todos impulsando las mejores causas que requieren nuestro país, tanto derechos humanos como toda la parte social como también la parte individual y la parte teórica, que yo creo que es muy importante cada vez impulsar más. Pienso que estamos en una época que requiere muchísimo y que hay como la muy buena voluntad y la necesidad de integrar áreas del conocimiento y desde nuestro centro eso lo hemos estado trabajando y esta red es una demostración de como no nada más se incorpora gente del propio centro sino también de otras dependencias de la universidad, de otras instituciones fuera de la universidad y por supuesto del extranjero. Yo creo que la importancia de este impulso yo diría semilla que el CONACYT está dando y que las redes en nuestros diferentes espacios están coordinando, tienen que dar ya respuesta o digamos pautas políticas muy reales para resolver problemas. Me parece que la situación actual ya lo requiere, estamos trabajando en diferentes temáticas desde hace más de 30 años y con los estados del arte, con los grupos que se están formando, ya tenemos que tener nuevas propuestas ya prácticas para resolver muchos de los problemas que son el objetivo de nuestras redes. Entonces yo estoy segura por el programa, por las personas que la integran, que la reunión, esta reunión va a ser muy exitosa y no me queda nada más que otra vez hacer un reconocimiento y una felicitación a todas y todos los integrantes me entienden. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Verónica Bunge Viviers, ella es la nueva directora del Departamento de Redes Temáticas de CONACYT. Muchas gracias Olivia, gracias por invitarme a este evento, a este seminario que CONACYT realmente celebra, justamente es una de las ideas de los productos que busca el programa de redes temáticas CONACYT. Es justamente reunir investigadores de diferentes lugares, con diferentes perspectivas, de manera interdisciplinaria, para poder resolver un problema tan complejo como el que atañe a esta red, que tiene que ver con identidades, racismo y xenofóbico. Sin duda este tema es un tema, pero es también un problema que lacera fuertemente nuestras sociedades y que hay que abordarlo. Esta red, que bueno, no mencionó Olivia, pero que a mí me dijeron que está constituida por 85 miembros, que esperamos que siga creciendo, la idea es que vaya evolucionando, 85 miembros y 44 centros, instituciones y facultades. Entonces, esta diversidad enriquece lo que los temas y la discusión que me imagino van a tener en unos minutos. El objetivo de esta red va muy acorde también con lo que son los objetivos del programa de redes. Es decir, el hecho de que busquen incidir en política pública, el hecho de que busquen influir en las organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales, es un aspecto que buscan las redes temáticas de CONACYT. Digamos que la idea es trascender, la idea es no nada más quedarse en un aspecto, en un punto, en una investigación, digamos, particular, sino de qué manera ustedes, de manera colaborativa, van trascendiendo y van incidiendo justamente en las políticas públicas de este país. El racismo, el racismo no sólo, el racismo judicial, el racismo cultural, el racismo tiene muchas facetas, seguramente ustedes van a hablar de ellas, pero también la xenofobia, la xenofobia no sólo de la cual somos objetos, sino de la cual nosotros practicamos en nuestro país con nuestros vecinos del sur. Digamos, todo eso son cuestiones que tienen que cambiar tanto a nivel de la sociedad, de las organizaciones civiles, de los mismos ciudadanos, pero también de las políticas, de las organizaciones, de todos nosotros que en algún momento tenemos posibilidad de tomar alguna decisión. Entonces, pues, nosotros, yo en nombre de CONACY celebro realmente este seminario. Creo que no es el espacio para hablar de hacia dónde queremos que vayan las redes, pero nada más me voy a extender un momentito, para que en ese sentido puedan también ir pensando en este seminario. Bueno, queremos empezar a buscar indicadores, indicadores de cómo medir el desempeño de las redes. Una queja que ha tenido este programa es que se dice que se ha estado haciendo turismo científico con las redes. Tenemos que cambiar esta visión. Entonces, cómo la vamos a cambiar, bueno, con resultados. Cómo vamos a trascender, cómo vamos a, qué vamos a mostrar que es resultado de la colaboración y que sin la colaboración no se podría llegar a eso, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y buscar indicadores y el próximo año, yo espero que esta red también participe para tener más recursos y les vamos a pedir que ustedes mismos definan los indicadores con los cuales creen que hay que medir su desempeño. Y no es lo mismo una red que acaba de empezar que una red que ya lleva un año, dos años, tres años, ¿sí? Entonces, sí se espera, y eso va a ser parte de la evaluación de la propuesta misma, sí se espera que la propuesta tenga una batería de indicadores que puedan dar cuenta de cómo quieren ustedes que se les evalúe en función de la madurez de la red, en función de la madurez que tiene actualmente y que va a tener el próximo año, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo, digamos, eso en la cabeza para que a partir de las discusiones que van a tener el día de hoy puedan ir pensando en estos indicadores que podrían plasmar en la siguiente propuesta. Bueno, pues, mucha suerte y que sea muy productivo su semilla. Bueno, muchísimas gracias. Tendremos muy en cuenta eso. Ya sé que somos un poco alérgicos a veces a este trabajo en torno a indicadores, sobre todo en las ciencias sociales, pero en la red hemos hecho mucho trabajo, en ese sentido, desde que hicimos planeación estratégica. Entonces, lo vamos a tener muy en cuenta. Quiero darle la palabra a licenciado Daniel Ponce, él es el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Quiero decir aquí que la red está extremadamente agradecida con el CONAPRED, porque desde el principio, desde los primeros pasos que fuimos dando, imaginando este proyecto, el CONAPRED estuvo a nuestro lado, siempre apoyando con recursos desde el principio. El evento del que habló Norma, el que estuvimos el año pasado, aquí en gran parte fue financiado por ellos. Y bueno, de verdad es un gusto que Daniel esté aquí acompañándonos. Muchas gracias, Olivia, muchas gracias a la doctora Blasquez, a la doctora Bunge, y al maestro Gómez Pineda. Y por supuesto a todos y a todos ustedes, agradecerle su presencia y su amable atención. Estoy encargado del despacho de la presidencia, porque el presidente del CONAPRED de funciones acaba de ser designado hace seis semanas, responsable del Sistema Nacional de Atención a los Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes. Y por supuesto, estamos muy congratulados nuevamente con esta iniciativa de Integra. Y sabemos de tu compromiso, Olivia. O sea, no solamente es un tema cultural o de corto plazo, sino muchos años de tu compromiso y tu profesionalidad en este tema, también como asambleísta del CONAPRED durante muchos años. ¿Por qué la importancia de este tema? Bien, si a pesar de, podemos decir, 200 años de reconocimiento de derechos en la humanidad, el tema del racismo, de la xenofobia, de formas conexas de intolerancia, del reconocimiento de las identidades, es un tema que como nación, como país, como Estado, muy recientemente hemos dado cuenta de él. Hasta 1999 el Estado mexicano y en órganos internacionales negaba la existencia del racismo. Eso no existe. En México no hay negros. Es decir, ¿verdad? Sí hay negros. Hay 15 estados de la República, los afromexicanos y afrodescendientes, son parte de la identidad y las raíces. Pues, se negaba. Esta visión vasconsalista, que aunque da origen al lema de la UNAM, sí nos marcó con esta visión de dos identidades y esta visión cósmica de la raza de bronce, que negaba otras identidades que fueron conformando la identidad nacional. Por lo tanto, el racismo existe. Nadie hemos estado exentos de esas prácticas. No es un tema de ellos y los otros. Y los otros, permanentemente, como en muchas prácticas, el clasismo, la homofobia, el racismo, vienen entremezclados en lo que llamamos discriminación interseccional. Este esfuerzo intenta agrupar esas agendas que han estado en búsquedas, sea a través de aspectos temáticos, aspectos de grupos, aspectos regionales. Estoy muy congratulado que la lengua maya tenga ahora una academia, por primera vez, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, hayan logrado unificar, básicamente, una norma que permite comunicarse entre los pueblos mayas de la península. Y por lo tanto, acabamos de sacar nuestra ley por ser para el maya, porque ya la han hecho con la propia unificación. Bueno, son esfuerzos en lo afirmativo. Pero necesitamos avanzar en la visibilización, necesitamos avanzar en la confrontación, pero también necesitamos solidez académica para entender la complejidad de los fenómenos. No son simples. Decía alguna vez Solalinde, ¿qué nos pasó como país? De ser un país que se autoalegraba y se auto dignificaba, de haber recibido a los refugiados españoles, a los centroamericanos durante las guerras de liberación en los años 80, o esas naturales con el chinchonal, etc., a primero ver pasar migrantes, después despojarlos de sus propiedades, de sus pequeñas propiedades, y después usar sus cuerpos y no entender que hay una dignidad del otro al pasar. No lo sabemos. O sea, es un tema que de la noche a la mañana nos volvimos malos, malditos de todos, y entonces de repente los sectores más pobres son los que hay que criminalizar ahora. No lo sabemos. Necesitamos tener herramientas de conocimiento para poder enfrentar estas realidades. De repente nuestros adolescentes se volvieron feroces, homófobos, xenófobos, racistas, y vemos estas expresiones, porque la mayor parte son jóvenes y jóvenes adolescentes los que escriben en las redes sociales, y esto vino de la nada. O sea, en algún lugar se tuvo que fraguar y cocinar lentamente el tema. En fin, en materia de política pública, el Programa Nacional por la Igualdad y la Discriminación nos dice en su estrategia, el objetivo 4, tenemos que fortalecer el conocimiento de la situación de la discriminación en el país para incidir en su reducción. Y su estrategia 4.6 dice promover la incorporación del enfoque discriminatorio en estudios e investigaciones que realizan diversas instituciones públicas, privadas y sociales. Y la línea de acción 4.6.7 dice impulsar a través de las redes académicas la investigación en materia de igualdad y discriminación. Así que es un mandato también de materia de política pública. ¿Por qué una red? Bueno, ustedes saben que yo pienso que hay redes de nudos y redes de agujeros. Y la verdad es que las redes de agujeros, y fíjense cuál es la distinción con unos 35 años de experiencia profesional, me dicen que las redes de agujeros tienen una buena causa, pueden tener buenos actores, pueden tener dinero, pueden tener visibilidad, pueden tener incluso esa planeación, lo cual es necesario. Pero, ¿dónde me dice la experiencia que está en construir redes de nudos? En primer lugar, a mí me parece que es muy claro el reconocimiento de liderazgos que permiten, que no son liderazgos cerrados, que son liderazgos muy dialogantes. Y creo que esa parte oliviana ha sido importante. O sea, nadie acapara todo el saber, nadie dice yo sé todo, yo tengo la neta del planeta en todos los temas, por lo tanto, permitir el diálogo de saberes es fundamental en las redes de nudos. Dos, como bien dijera la doctora Bunge, el contar con indicadores claros para poder ir midiendo los avances, no conformarnos con el hecho de que estamos juntos, ahí construimos lo que va saliendo, sino tener indicadores claros en el avance me parece fundamental. Tres, a mí me parece que también es muy importante el tema de ir anulando frutos y frutos concretos. Somos tan fuertes como el más débil como el más débil buque de la mano, diría el clásico. Es decir, si hay una organización, si hay un centro que no está produciendo frutos, tenemos que esforzarnos para ayudar a que genere frutos, porque es la única manera que se sienta parte de la red y eso va anulando los logros y va siendo fuerte los nudos. Y por supuesto, a mí me parece que la idea de las redes de nudos tienen que lograr alianzas con otros. Incluso, dijera también otra persona que estimo mucho, que es Lupita Morfín, que fue Hombos Mandejadisco, tenemos que ayudar a convencer a los no convencidos. Aquí en este saludo seguramente están muchos convencidos, pero mientras no lo queremos incorporar a aquellos que muchas veces no piensan como nosotros, que tienen otras visiones del mundo, pues nos quedamos, como alguien dice, hablándonos entre nosotros mismos. Si no logramos tener un discurso y evidencias que permitan mover los corazones, mentas y estómagos de la gente, eso va a ser difícil. Así que desde el Conempre, pues nos congratulamos de estar cerca, de seguir participando, si nos permiten, de poder apoyar desde el área de investigación del Conempre, de iniciativas. Y pues nos sentimos también muy congratulados de esta iniciativa y de poder formar parte de la ley entera estando acompañando el proceso. Gracias, Olivia. Gracias a todos. Me parece fundamental lo que se ha dicho en esta mesa hasta ahora. Quisiera también abonar a lo que decía Verónica, digamos que esta red tiene 85 miembros. Nosotros ahora les vamos a informar que hemos crecido ya a más o menos 96, algo así. Muchas contrapartes, estamos estableciendo ya los contactos para la internacionalización de la red, es también uno de los objetivos que se nos ha planteado y que obviamente nos interesa mucho. Y algo que quiero decir y enfatizar es que 29% de nuestros integrantes son estudiantes. Estudiantes de posgrado, sobre todo, tenemos también muchos postdocs, cosa que nos importa mucho decir. Y sobre lo que decía Daniel antes de darle la palabra a Miguel Güemes, bueno, yo espero realmente que el gobierno federal ahora que se da la transición de la presidencia de CONAPRES, nombre, designe a alguien que de verdad le dé, que de verdad siga con el trabajo tan comprometido que Ricardo Mucio y Daniel Ponce han hecho al frente de CONAPRES. Bajo la gestión de Calderón, del presidente Calderón, se nombró a una persona, una mujer que tenía una discapacidad porque se había cortado una pierna en un accidente, era una atleta paralímpica muy destacada pero no tenía ni la menor capacidad para dirigir esta institución tan importante y yo siempre digo, es una institución del gobierno federal y mucha gente de la izquierda a la que muchos pertenecemos en muchos sentidos, aunque no sea partidariamente, no quiere trabajar con el gobierno federal pero creo que hay instituciones del gobierno federal con las que tenemos que hacer alianzas y el CONAPRES ha probado hasta hoy cómo esta institución ha construido desde ellos las alianzas. Esperemos, porque tuvimos que hacer una pelea durísima contra Perla, Justamán, cuando eso ocurrió, que no ocurra esto ahora, que podamos seguir contando con el CONAPRES en todas estas iniciativas tan importantes de redes. Y bueno, sí, en efecto, quisiéramos también como nos decían, las redes, esta red como las otras 50 redes, convertirnos en referentes nacionales, incluso para nuestro caso latinoamericanos en estos temas. Vamos a tratar de construir eso, de dar asesoría, etc. Bueno, y ahora me da muchísimo gusto que esté con nosotros Miguel Güemes, queríamos que estuvieran otros rectores de universidades de los estados, ellos se tomaron muy en serio la invitación, le voy a dar la palabra, pero tocando algo que decía Daniel, Miguel habla maya de manera fluida, o sea, y creo que es una cosa extremadamente importante. Buenas tardes, muy buenos días a nombre del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José Jesús Williams, y el mío propio, agradezco la invitación por la parte de la red integra y coordinada y la doctora Olivia Gal, me parece una decisión acertada en los directivos de esta red hacer extensiva la invitación a académicos de universidades públicas fuera del Distrito Federal, actualmente y por iniciativa de la actual administración de la UAD y estamos por poner en marcha el programa de estudios del pueblo y la cultura maya que alucinará académicos de diversas dependencias del campus de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de la UAD y la cual tendrá como una de sus principales líneas de investigación sobre discriminación y racismo. Considero que la península yucateca donde actualmente habitamos cerca de un millón de mayablantes yucatán de los tres estados es el que tiene un mayor porcentaje que viene siendo como 547 mil y pico que representan cerca del 32% de la población del estado se ha diversificado culturalmente con la presencia de grupos sociales de diversas partes de la república actualmente dicen que cerca del 20% de los yucatecos son chilangos o sea son de origen del distrito federal y del estado de México de Chiapas han llegado grupos étnicos celtales toconlavales toxiles sobre todo artesanos que están por esta zona de la península y del extranjero y la presencia muy importante de extranjeros de diferentes lugares no solamente de los Estados Unidos Canadá y Europa sino vienen de otros países del centro y Sudamérica esta constante pluralidad hace de esta de la península un lugar para estudiar las nuevas y varias formas de discriminación racismo y xenofobia xenofobia decimos en Yucatán porque la gente suena como SH creo que nadie dice xenofobia xenofobia entre dichos grupos sociales creo que el compromiso de los estudiosos del tema no debe enfocarse únicamente en la producción académica a través de publicaciones y a la generación de programas de docencia si bien esto es fundamental para conocer el fenómeno de profundidad es importante también preguntarnos por las medidas sociales prácticas que se pueden tomar para enfrentar el racismo y las prácticas discriminatorias entendiendo el racismo como lo señalaba la doctora Mónica Mónica Mantier como los insultos a la dignidad humana y a las limitaciones a la autonomía que las personas viven y que también se reproducen lo que quiero decir es que debemos tratar de buscar las formas de traducir el lenguaje académico para incidir en políticas públicas de manera efectiva junto con otros miembros de la sociedad civil para hacer cambios en la legislación en los programas educativos porque no hay que ver cómo se modifican esos contenidos en los programas educativos de primaria secundaria preparatoria incluso en la universidad bueno la universidad es diferente porque podemos proponer materias optativas diplomados cursos con los temas de racismo y discriminación considero que en la medida en que cerremos el círculo académico y sociedad es como enfrentaremos de manera efectiva y práctica esta problemática social que como se ha mencionado pasa por esa sociedad como algo naturalizado como algo propio e inherente de la cultura no me resta más que agradecer y extender una felicitación y desear los mayores éxitos a los miembros de la red que pronto me debo integrar espero que lo acepten un pedacito y bueno de mi parte es todo muchísimas gracias quisiera entonces dar como última parte de esta primera mesa leer el mensaje que nos manda el doctor Francisco Vélez Pliego del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y bueno el primero se dirige a todo el presidio no voy a repetir sus palabras de los nombres de los integrantes del presidio y después dice distinguidos invitados agradezco a la doctora Gali el que por su conducto me permita hacer llegar este mensaje compromisos académicos previamente contraídos me impiden acompañarlos en tan importante ceremonia quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi beneplácito porque después de un intenso trabajo realizado por los diversos grupos académicos y sociales así como las instituciones a las que pertenecen se realiza el evento fundacional de la red íntegra a nadie de los presentes se escapa la relevancia que reviste en las circunstancias actuales en las que se multiplican a escala global el racismo la xenofobia y la violencia en contra de diversos grupos humanos en diferentes regiones del mundo el que investigadores pertenecientes a nuestras instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de distintos países aun en esfuerzos para realizar investigaciones para comprender mejor estos fenómenos así como promover la generación de espacios de encuentro a favor de una cultura de la paz y de respeto a la diversidad los conocimientos y saberes diversos que se produzcan como resultado de estos esfuerzos podrán sin lugar a dudas contribuir a formular políticas públicas a favor de un combate eficaz de estas expresiones que reproducen en nuestras sociedades la discriminación la desigualdad y la violencia para el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Veles Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es altamente satisfactorio el que a través de investigadores de nuestra unidad académica que se han integrado al grupo temático Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz y también hay otros en otros grupos temáticos por ejemplo el de Historia, Colonialidad, Nación e Identidades estemos presentes en este esfuerzo internacional quisiera refrendar en este evento el compromiso que personal e institucionalmente ha asumido de apoyar decididamente los proyectos y programas que la red desarrolle para la consecución de sus objetivos finalmente les expreso mis felicitaciones por la concreción de los esfuerzos que han empeñado y que se ven coronados en este evento fundacional muchas gracias Bueno, debo decir que el doctor del Espliego también fue de los que apoyaron económicamente los inicios de los trabajos de esta red desde su instituto en la UAP agradezco mucho su participación los invito a pasar aquí abajo y lo que vamos a tener ahora en el programa es el video documental Integra cuya realizadora es Cecilia Mendoza Vásquez que está aquí presente y ustedes han visto quizás nuestro portal el video cortito pero este es el video un poquito más largo en el que participan muchos y muchas de los integrantes vamos a ver el video gracias gracias gracias